Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo, con María Andreína Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross-Examen en Español. ¿Dónde estamos los cristianos en este boom de la comunicación que establece la imagen del nuevo siglo? Juan Antonio Monroy, escritor y conferencista internacional, ha escrito 25 libros, algunos de los cuales han sido traducidos al inglés, portugués y francés. Ha viajado por 54 países del mundo y es ciudadano honorario de Texas, Oklahoma y de la ciudad de Houston. Doctor Honoris causa por el Defender Theological Seminary de Puerto Rico y así como por la Universidad de Pepperdine de Los Ángeles, California y un premio, tiene un premio en comunicación por la Universidad de Aveline, Texas. Ha escrito y publicado más de 3.000 artículos que están siendo recogidos en distintos volúmenes, habla francés, inglés y árabe y además del español. Y parte de lo que les voy a compartir está basado en uno de sus artículos. Ustedes saben que en la actualidad tenemos, gracias a Dios, muchos medios de comunicación radial. Bueno, ahora porque estoy en un podcast y por eso menciono en la parte de la comunicación radial, hay muchos, hay muchas emisoras y que están en podcast también con una editorial cristiana. También están surgiendo bastantes medios impresos, revistas digitales con una editorial cristiana también, sobre todo, bueno, porque la mayoría son establecidas dentro de las mismas iglesias, con algunas excepciones. Yo tuve la oportunidad, hermosa oportunidad, de hacer mi tesis de grado sobre la tesis de la radio cristiana evangélica en Ciudad Guayana, acá en Venezuela, y pude percibir una realidad y aunque no estaba en ninguno de mis objetivos determinar el número exacto, pero pude describir que hay muy pocos, cuando estaba realizando mi estudio, no estaban muchos periodistas en los medios. Así que vale preguntar, ¿cuántos periodistas tenemos actualmente en nuestros medios? ¿Cuántos expertos o profesionales? Realmente muy pocos, ¿verdad? Se han licenciado en alguna universidad. Pocos, pero bueno, es lo que hay. ¿Necesitamos más profesionales o no solamente periodistas, sino profesionales en los medios? Sí, mucho más. Y si no los hay, ¿qué hacemos? ¿Qué? ¿Que las iglesias asuman entonces la tarea que les corresponde? ¿O todos deberíamos buscar profesionalizarnos o prepararnos para estar en esto? El Evangelio de Jesucristo, mis amigos que me escuchan, no se vayan a ofender. Es una especie de, es como un producto. Es celestial, es espiritual, es redentor, es salvífico, pero un producto. Los pastores, líderes, deben saber que hoy día un producto no se vende si no se publicita. Ningún mensaje se va a dar a conocer si no se distribuye de la manera correcta. Desde un detergente a una marca de automóvil, desde una idea política a una innovación filosófica, triunfan o se hunden en el anonimato según la promoción que se les haga. Nada nuevo. La Biblia entera se apoya en una comunicación de ideas y hechos que recibe del mismo Dios a través de hombres inspirados. La palabra hace mucho énfasis sobre la necesidad de crecer en ciencia, conocimiento, en instrucción de las escrituras. ¿Por qué? Para llevar diligentemente el mensaje a toda criatura. No se trata solo de disposición de querer hacerlo, que es muy importante. Pero igualmente importante lo es la preparación para saber llevar el evangelio y cuando de medios de comunicación se trata mucho más. Aún los digitales, aún el internet. La comunicación efectiva comienza en el seno de la congregación local, en la forma clásica del sermón dominical. Tal vez no exista otra organización que semana tras semana reúne a tantas personas en sus locales. Por supuesto, esto debería llevar a los responsables del púlpito a cuidar con esmero el alimento espiritual que sirven a sus oyentes. Se ha llamado a la prensa, a los medios de comunicación, en general, el internet, las redes sociales. Se les ha llamado el cuarto poder, después del legislativo y del ejecutivo y del judicial. Y en nuestro caso, en nuestro país que tenemos el electoral. Pues se le ha llamado el cuarto poder. A mí me parece que en los días que corren los medios de comunicación, en cualquiera de sus formas digitales, prensa escrita, cine, ha llegado a ser el primer poder. Porque influye mucho en las decisiones de los congresistas. Puede aupar o derribar gobiernos y bombardear con datos o insinuaciones a quienes están para impartir la justicia. La información se desborda en este siglo XX a través de todos estos medios. De, como les de Instagram, de blogs, de páginas web, bueno, de, por supuesto, los medios tradicionales, la televisión, los teléfonos celulares, en fin, tanta información. Y esta información cambia el curso de los acontecimientos y los destinos de las personas y las naciones. Entonces, en este escenario de los medios, ¿dónde estamos nosotros los cristianos? En este boom de la comunicación que le está dando forma al nuevo siglo. Quienes escriben en algunas de las iglesias, en sus boletines o están en la radio, puede que el ejercicio les haga despertar el deseo de, bueno, de quererse seguir preparando, de querer seguir usando la herramienta, de querer seguirse profesionalizando incluso, bueno, ir a una universidad. Porque, mis amigos, no se trata de escribir por escribir, no se trata de hablar por hablar. Es que enfaticemos aspectos de la actualidad y que sean de verdadero interés para las personas, que sean verídicas, que sean reales para la sociedad que nos consume, que refleje la necesidad y la realidad del oyente o de quien nos lee o quien nos escucha. Bueno, pues, en todo esto les quería compartir de lo que menciona o de lo que habla Juan Antonio Monroy y les dije todo ese currículo para que se dieran cuenta de que, bueno, alguien que tiene tiempo recorriendo y sabe este mundo de los medios y sabe de lo que está hablando. Y él plantea algo bien interesante. Dice que es posible que nuestras iglesias tengamos todas las respuestas. Nuestro mal es que no nos planteamos las preguntas. Sigo creyendo que si jóvenes cristianos con vocación escriben sobre la actualidad de la hora, del momento, e insisten en querer comunicar a través de tantos medios que disponemos hoy y no se desaniman y vuelcan el alma en esta tarea, acabarán siendo un instrumento de primera categoría en las manos de Dios. También dice que las iglesias no han sometido todavía a una maduración profunda de su actitud ante los medios de comunicación. ¿Qué esperamos? La iglesia está llamada a ser un instrumento de comunicación del nombre que es, sobre todo, nombre. Mediante la información, la iglesia debe resplandecer en todos los detalles del quehacer histórico como una luz para la humanidad. The Media Project está tratando la ceguera de los medios para el hecho religioso. Es una organización de periodistas, The Media Project, que busca ganar espacio en un marco de respeto y aceptación. ¿Qué pasaría si entre las preguntas de una entrevista, por ejemplo, los periodistas incluyeron una o dos sobre los valores o principios de fe a sus entrevistados? Y si para las cuestiones de espiritualidad fueran consultados profesionales de la comunicación comprometidos con su fe y no solo los dirigentes religiosos, ¿qué papel asume el comunicador ante el sufrimiento, por ejemplo, por catástrofes naturales? Estas son algunas de las cosas que se plantean, de las preguntas que se plantean The Media Project, proyectos de medios de comunicación, en su traducción. Una organización de periodistas que busca que sus colegas y los medios de todo el mundo le den más espacio a la religión en un marco de respeto y aceptación. Un representante de esta organización, The Media Project, el periodista y pastor noruego Arne Jelstad, visitó recientemente, bueno, ya hace un tiempo, más o menos, Buenos Aires la visitó para dialogar con sus colegas argentinos sobre estos temas y también para compartir sus experiencias como hombres de fe y como editor general del Aftes Ponsten, el principal diario de Noruega y él dice que la religión o la espiritualidad forman parte importante de la vida de la gran mayoría de la gente en todos lados. Sin embargo, los medios no aparecen, no parecen que lo estuvieran notando y la nota dice que lo dice, que la nota lo expresó delante de periodistas cristianos que ejercen en medios seculares y docentes del periodismo que se reunieron en ese momento para escucharlo y debatir sobre el tema. También vimos, observando mientras investigaba para hablarles de este tema a ustedes, leí sobre una convención anual de los medios religiosos en las redes sociales y demostró que es una herramienta útil para el mensaje cristiano. Ejecutivos de Google, Twitter y Facebook reconocen el poder de difusión de los mensajes bíblicos a través de sus redes. Y bueno, de hecho, es tanto que ellos pues en estos momentos lastimosamente están censurando muchísimo los mensajes bíblicos que vayan en contra de la agenda de los contenidos. Pero ellos saben el poder que tiene. En la convención anual de los medios religiosos, National Religious Broadcasters, el protagonismo recayó en las redes sociales, que cada vez tienen un mayor peso en la sociedad de información. Y una de las conclusiones a las que llegó, a las que se llegó en ese evento, es que los medios religiosos tradicionales, la televisión y la prensa y la radio salen totalmente fortalecidos cuando utilizan pues esta más tecnología y las redes sociales para llegar a su público. Y por ejemplo, Claire Díaz Ortiz, que lideró el departamento de innovación en Twitter hace mucho tiempo, explicó que su empresa analizaba el comportamiento religioso en la plataforma de microblogging, comprobando lo bien que funcionan, por ejemplo, los versículos bíblicos. Y contó que cuando alguien comparte en Twitter un versículo de la biblia, 500 personas inmediatamente lo retuitean. El contenido religioso en esta popular plataforma es tremendamente efectivo. Y como ejemplo explicó que los tuits de un pastor como Andy Stanley consiguen más reacciones y mayor compromiso que muchas celebridades, que pueden llegar a tener hasta 50 veces más seguidores. Explicó también en esta publicación que, trabajando en un orfanato en Kenia durante varios años, lo que le desafió a que su trabajo en cualquier esfera tuviera un impacto positivo en las personas, comenzó entonces a explorar cómo las redes sociales pueden generar cambios en la sociedad. Es autora de un libro en el que analiza cómo Twitter puede usarse para cambiar el mundo. Y otra de las ponentes fue Katie Harbaugh, que ocupó un puesto de gerencia en Facebook. Ella explicó que las redes sociales aún tienen mucho potencial. Imagínese uno si ya está creyendo que está desbordado. Hay mayor potencial por explorar. El uso que la gente hace de internet está constantemente en evolución. Lo que funcionó hace seis meses puede haber cambiado hoy. Y en cuanto al impacto de los mensajes en esta red social, el valor no se cuantifica tanto por el número de seguidores, sino por la interacción que se tenga. El número de seguidores que tiene una página es importante, pero en realidad lo que cuenta es a cuántas de esas personas les interesa lo que publicas. No vale de nada tener muchos seguidores si en realidad no están viendo tu contenido y no participan. No quiero que pienses que tienes que tener una gran cantidad de seguidores para tener éxito, sino en cómo podemos llegar a ser sociales en todo lo que hacemos. Cada campaña de correo electrónico, cada campaña de televisión, todo lo que estamos haciendo en los medios tienen su amplificación en las redes sociales. Los fans y sus conexiones sociales ayudan aún más a amplificar todo el contenido que podamos estar teniendo. Y por último les comparto la observación de Rob Saliterman, quien fue ejecutivo de cuentas de Google y por supuesto hablo de YouTube. Y la manera en que YouTube es el sitio más visitado en Internet, es la plataforma de video más utilizada en la actualidad. Eso ya todos quienes no lo sabían por información precisa lo saben por intuición. Así que bueno, también es una manera de comunicar a otros. Así que sin duda alguna no podemos como cristianos hacernos los ciegos ante esta inmensa necesidad y espacio para llegar a otros. Y sin duda alguna es urgente prepararnos para hacer uso de estos medios porque recuerden que todos pueden hablar, más no comunicar. Y para comunicar hay que prepararse y leer. Así que tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos. No la desaprovechemos haciendo mal uso de esta oportunidad. Así que bueno, espero que este tema haya sido inspirador para que pueda usted mismo ser algo. Inspirador para que decida prepararse y aleccionador por si no lo había comprendido de esta manera. Así que bueno, hoy nos tomamos un café sin relativismos. Pero quizás este amargo se le hizo un poco más fácil de tomar porque entendió el gran valor que tiene algo como los medios de comunicación y que no es solamente un lugar para entretenerse. Pero esto es una... no es algo relativo. Esto es absoluto. Les recuerdo que ustedes pueden escribirme haciendo preguntas, sugiriendo temas, haciendo comentarios a través de las cuentas de Cross Examine en Español en Facebook y en YouTube. También mis cuentas personales me pueden buscar por mi nombre, María Andreina Cerrada, en Facebook, Instagram y Twitter. Yo misma pues les podré estar leyendo y respondiendo en cualquiera de ellas. Así que bueno, por acá, como siempre, desde las hermosas tierras venezolanas, le mando un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de Cross Examine en Español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café Sin Relativismo con María Andreina Cerrada. Porque los absolutos son amargos de tomar. Un Café Sin Relativismo con María Andreina Cerrada.